Nos reportan un accidente de tránsito aquí a la altura de Pilar de Cajón. Nos desplazamos al hogar y encontramos dos vehículos livianos, colisionados, y también encontramos una cruda carga tipo plataforma, del cual al llegar al lugar de los hechos verificamos a ver si hay personas heridas y nos indican que solamente daño materiales, ahorita estamos en regulación del hogar y la ventaja es que no haya heridos. ¿Las alcohlenias todas negativas? No, no se hacen alcoholemia porque como son solamente daño materiales, no se requiere, los conductores no andan bajo los efectos de ningún alcohol. Don Alexander, en estos días hubo una baja, pero últimamente se ha dado un incremento, especialmente durante este fin de semana y estos primeros dos días que llevamos de la semana. ¿Tal vez algunas recomendaciones a los chiferes? Sí, con los días atrás se ha bajado la cantidad de accidentes, pero ya están aumentando. Manejar con precaución en carretera es cuestión nada más de tener cuidado y recordar que las restricciones vehiculares, por ejemplo la de hoy, dirige a partir de las 10 de la noche, o sea, tenemos buen tiempo para llegar a nuestro destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!